Júrame que no tendré que arrepentirme de entregarte el corazón y el alma y que jamás te irás de al amanecer y no te extrañaré en ningún atardecer porque estarás conmigo, porque estarás conmigo y sabes que no soy perfecto, más de mil defectos hay en mi persona más puedo disimularlos cuando tú estás a mi lado y júrame que pasarán millones de tormentas, millones de años Júrame que en cada noche antes de ir a la cama besarás mis labios y júrame que por más luces que toquen tu puerta elegirá la sombra de mi corazón y júrame que en cada noche antes de ir a la cama besarás mis labios y sabes que no soy perfecto, más de mil defectos hay en mi persona más puedo disimularlos cuando tú estás a mi lado y júrame que en cada noche antes de ir a la cama besarás mis labios y júrame que por más luces que toquen tu puerta elegirá la sombra de mi corazón y júrame que por más luces que toquen tu puerta elegirá la sombra de mi corazón y júrame que por más luces que toquen tu puerta elegirá la sombra de mi corazón